Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Isabela Guzmán. Veremos el caso de Isabela, una adolescente de 18 años al momento de los hechos y que, como se habrán dado cuenta por el título, resurgió a través de TikTok por varias razones en realidad, principalmente que hubo novedades sobre su historia recientemente. Dicho eso, acá arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Y acá abajo les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Isabela Junmi Guzmán nació el 9 de junio de 1995 en Colorado, Estados Unidos. Isabela nació y en la ciudad de Aurora, en Colorado. Sus padres eran Robert Guzmán y Junmi Hoi, quien es la víctima en este caso. Los padres de Isabela se divorciaron cuando ella era todavía muy chica y quedó viviendo con su madre. No hay mucha información acerca de su infancia, pero según testimonios aseguran que Isabela, o Isa, como se decía llamar por aquellas personas cercanas en su vida, no fue una niña fácil de criar. Su comportamiento era extremadamente malo y no le hacía caso a su madre en absoluto. Este mal comportamiento llegó a tal punto que a los 7 años de edad su madre la mandó a vivir con su padre ya que ella no podía hacer que se comportara. Sin embargo, no vivió mucho tiempo con su padre ya que luego de unos meses volvió a la casa de su madre. Mientras Isabela iba creciendo su comportamiento y el trato de su madre iba siendo aún peor. No está claro cuál fue el motivo por el cual Isabela trataba así a su madre. Varios creen que la separación, sumada al hecho de que Junmi volvió a casarse poco tiempo después, además del bajo nivel socioeconómico de la familia, pudieron generar estos resentimientos hacia ella. Como ya dijimos, Junmi se volvió a casar con un hombre llamado Ryan Hoi y los tres vivían juntos en la ciudad de Aurora. Llegada a la adolescencia, la conducta de Isabela no mejoraba. Asistía a la escuela y pasaba de grado, pero sus notas eran bastante bajas y solía recibir amonestaciones por mal comportamiento. A esta edad también se hizo una constante las discusiones con su madre. A Isabela no le gustaba pasar tiempo con sus padres y cada vez que lo hacía todo terminaba en una gran discusión. Discusiones que cada vez eran más violentas por parte de Isabela, llegando a amenazar a su madre y a escupirle en la cara en reiteradas ocasiones. De hecho, el día antes del asesinato, le había escupido a su madre nuevamente y le había dicho, pagarás. Esto último se lo había enviado a través de un mail, del cual claramente hay registro. Ya a la edad de 18 años, Isabela había abandonado la escuela poco antes de recibirse. Robert Guzmán, el padre de Isabela, dijo que su ex esposa era dueña de Bella's Portrait Studio en el centro de Aurora y que a menudo trabajaba largas jornadas de 12 horas. Su hija a veces también trabajaba en el estudio de Junmi, según él. Durante mucho tiempo y muy cerca de los hechos, Junmi le tenía miedo a Isabela por sus constantes discusiones y amenazas. Ella trabajaba muy duro por su familia, pero a su hija no le parecía importar. Realmente no parecía saber cómo hacer para terminar con todas las discusiones y con las amenazas. Tenía miedo además porque nada parecía solucionarlo. Y según lo que dijo en ese momento, el padre de Isabela realmente no se imaginaba por qué su hija podría estar haciendo esas cosas. Era extraño de todos modos porque afuera de su casa no parecía ser ese tipo de persona. Sí había tenido problemas en la escuela, pero por ejemplo en las fotos o para sus amigos, era más que nada tierna y no rebelde como se mostraba con su familia. Es dado entonces este contexto sobre su vida, que pasamos al día de los hechos. Era el 28 de agosto del 2013. Como era costumbre, esa mañana Isabela y su madre habían tenido una nueva discusión. Producto de esta discusión y las amenazas que recibió, Junmi llamó a la policía. El nivel de miedo que le tenía a su hija era tal que tenía que llamar a la policía para ver si podían calmarla o decirle algo para que simplemente dejara de amenazarla. Una patrulla entonces se acercó al lugar y hablaron con Isabela y su madre. Una vez que terminan de hablar con ellas, determinan que fue una simple disputa familiar y que ya estaba todo bajo control y se fueron. El tema es que durante esta charla la policía le advirtió a Isabela que si seguía con ese comportamiento, su madre podría echarla de la casa. Realmente pensaron que eso la haría entrar en razón, pero en realidad fue todo lo contrario. Parecía calmada, pero no lo estaba. Ese mismo día por la noche, Ryan, el esposo de Junmi y padrastro de Isabela, comienza a escuchar gritos provenientes del baño mientras cenaba en el piso de abajo. Entonces fue a ver qué pasaba. Cuando llega a la puerta, nota que no podía abrirla, pero se veía un gran charco de sangre saliendo del baño. Luego de intentar durante unos minutos abrir la puerta, finalmente pudo ver hacia adentro y notó por un segundo a Isabela. Además, que dentro se podía ver el cuerpo ensangrentado y lleno de heridas de Junmi. Debajo de su cuerpo, más tarde descubrirían que había un bate de béisbol. Ryan, al ver esto, inmediatamente llama a la policía y les cuenta todo lo que estaba pasando. El padrastro se aseguró de regresar al baño con el 911 todavía en el teléfono y escuchó a su esposa decir Jehová. Esto es lo que le cuenta al 911. Luego se abrió la puerta del baño e Isabela salió, sosteniendo un cuchillo hacia abajo con su mano derecha. Contó que Isabela nunca dijo una palabra y miró al frente mientras pasaba junto a él y bajaba las escaleras. Siguiendo las instrucciones del 911, Ryan Hoy intentó abrir las vidas respiratorias de su esposa y realizarle RCP, pero luego le dijo a la policía que sus ojos se miraban inexpresivos y que él pensaba que ella ya estaba muerta. De hecho, se declaró su fallecimiento en ese mismo lugar un rato después. El padrastro dijo que Isabela tomó el cuchillo y huyó de la casa vestida solo con un corpiño deportivo rosa y pantalones cortos turquesa. Todo esto según la declaración jurada. Una vez que se declaró por los paramédicos que Junmi estaba muerta, lo primero que se dijo es que la escena era horrible y que el cuerpo tenía por lo menos una herida de puñalada, lo que más tarde sería una subestimación bastante grande. 16 horas más tarde, Isabela fue encontrada por la policía y llevada para ser interrogada, aunque para ese momento no la habían arrestado como tal porque no había pruebas sólidas en su contra. Imaginen que el esposo había reportado esto e Isabela había desaparecido, lo que hacía parecer en un principio que el esposo era quien estaría mintiendo, hasta que por supuesto la encontraron. La policía había sido llamada al estacionamiento donde se la encontró más tarde, después de recibir informes de un cuerpo dentro de un auto. En esa primera instancia no se encontró ningún cuerpo, pero se habían encontrado elementos en el vehículo y alrededor del garage que estaban relacionados al ataque. En realidad Isabela no estaba desaparecida, sino que estaba prófuga. Había escapado y cerca de las 2 de la mañana en este lugar, el 29 de agosto finalmente la encuentran en un edificio abandonado a tres cuadras de su casa. Durante su arresto, a la espera del juicio, Isabela fue entrevistada por varios médicos psiquiátricos, quienes determinaron que sufría esquizofrenia y tenía delirios y alucinaciones constantemente. El juez Stephen F. Collins fue quien ordenó que permaneciera encarcelada sin derecho a fianza por sospecha de asesinato en primer grado. Ese día se la vio con un vendaje en la muñeca derecha debido al ataque que había perpetrado en su madre. En cuanto a lo que fue investigaciones, no hay mucho que decir. Era más que claro que Isabela era la culpable. Había evidencias de sobra por todas partes cuando se revisó la escena y encima de ella. El análisis forense del cuerpo arrojó que Junmi había recibido 151 puñaladas. Esta sin embargo fue la cifra oficial en el juicio, mientras que en la mayoría de las noticias dicen que fueron solamente 79, aunque siguen siendo un montón. Y muchas más que en aquella primera instancia en la cual se habló de una herida de puñalada. La mayoría de estas heridas estaban entre su cabeza y cuello. Además, había sido golpeada por un bate de béisbol en la cabeza. Durante el juicio se logró llegar a la conclusión de qué había pasado ese día, después de las peleas de la mañana. Junmi se fue al trabajo mientras que Isabela se quedó en su habitación encerrada. Recordemos que creían que la policía la había calmado. Más tarde, ese mismo día, el padre de Isabela, Robert, fue hasta la casa para hablar con su hija. Según él, hablaron durante un buen rato acerca de la relación con su madre y por qué la trataba así. Robert quería hacer que su hija entrara en razón y luego de una larga charla, él creyó que había logrado su objetivo, que su hija recapacite. Así que se fue. Lamentablemente, no había cambiado nada. Más a la noche, ese mismo día cuando Junmi volvió del trabajo, fue a darse una ducha mientras su esposo cenaba. Fue en este preciso momento que Isabela decidió actuar. Entró al baño con un cuchillo y comenzó a atacar a su madre. Ryan, el esposo de Junmi y padrastro de Isabela, comenzó a escuchar gritos provenientes del baño, llamándolo y fue a ver qué pasaba. Es entonces que llega a la puerta del baño y se da todo este descubrimiento de la escena. Finalmente, en el mes de septiembre de ese mismo año, se lleva a cabo el juicio. Por su parte, la defensa de Isabela buscaba declararla inimputable por sus problemas psiquiátricos. Hay varias escenas del juicio que llamaron mucho la atención y se hicieron muy famosas, donde se ve a Isabela guzmán mirar a cámara y hacer caras o gestos. Lo pueden ver acá. Finalmente, luego de los testimonios de los médicos que diagnosticaron a Isabela, fue hallada inimputable, justamente por razones de salud mental y condenada a estar recluida en un hospital mental hasta que quede rehabilitada y que no sea un peligro para la sociedad. Qué bien podría no pasar nunca. Aunque en primera instancia habían buscado llevarla a la pena de muerte y ser evaluada como un adulto, pero no se pudo justamente por sus problemas mentales. El caso se volvió viral en el último año, especialmente la red social TikTok. Parece que hay una tendencia en esta aplicación para ser famosos a jóvenes asesinos, lo que de todos modos es entendible porque en YouTube justamente les gusta ver estos casos. Están acá por eso. Sin embargo, también hay una cierta adulación en algunas de estas historias. La razón no la tengo clara. Si me preguntan por qué alguien sería famoso por matar a otra persona, diría que fue lo mismo con muchos otros asesinos a través de los años, pero en menor escala debido a la menor cantidad de difusión. Es decir, no tenían redes sociales como ahora y no les era tan fácil editar un vídeo con música para mostrar a dicho asesino. Puedo suponer también que lo que más llamó la atención dentro del caso fueron justamente las caras que les mostré antes que hizo durante el juicio. Estaba sonriendo, haciéndole caras a la cámara mientras todo esto pasaba. Obviamente llamaría la atención. También hay muchas personas que la consideraban linda y hay gente que la ha llamado la Harley Quinn de la vida real. Cosa que también pudo haber ayudado a que la historia se hiciera conocida en TikTok ahora fue el surgimiento en canales de YouTube de misterio como este por las novedades del 2020. Resulta que a finales del 2020, es decir, el año pasado, hace unos meses, luego de una entrevista que tuvo con un canal de noticias, el caso se hizo más conocido. En esta entrevista Isabella cuenta que está bajo medicación y que cree que ya está rehabilitada para poder salir en libertad. Que está muy arrepentida de lo que pasó y que no era ella cuando ocurrieron los hechos. También cuenta su versión de la historia en la que dice que sufría abusos por parte de su familia. Acá les dejo un video acerca de cómo fue esta entrevista. La salud de la familia. La salud de la familia fue abusada por mi familia por muchos años. Mi parents son Jehovah's Witnesses. Y, um, I left the religion when I was 14. And the abuse at home worsened after I quit. I'm not mentally ill anymore. I'm not a danger to myself or others. En 2015, she reported to police she had been sexually assaulted by a hospital employee. He asked me if I wanted to go in there and look through to get some clothing, so I did. The other patient left and he went in there and shut the door behind him. I was afraid that if I didn't do what he wanted that he could ruin my life. She is now seeking prosecution of the man she claims assaulted. So hard on me emotionally and mentally. I made me feel like I wanted to give up. I was in a different path now. I would have. But I can't change the past. I know more about her. Cuenta entonces que en su familia enan testigos de Jehovah, y que cuando ella decidió dejar esa religión, los abusos fueron aun peores. También cuenta que mientras estaba en el hospital, uno de los empleados quiso abusar sexualmente de ella. Pese a todos estos detalles que da Isabella acerca de los hechos, no hay ninguna evidencia o testigo que corrobore que esto fue realmente así. Mientras tanto seguirá en la institución mental hasta que esté realmente curada y no sea un peligro para la sociedad de vuelta si eso algún día pasa. Años antes, el padre de Isabela también habló acerca de lo que fue ese día para él, diciendo que fue a hablar con ella a pedido de su ex esposa unas tres horas antes del asesinato en la casa donde Isabela vivía con su madre. Esto es lo que dijo. Fui a hablar con ella porque su madre estaba preocupada y quería que hablara con Isabela. Entonces nos sentamos en el patio trasero mirando los árboles, los animales y comencé a hablar con ella sobre el respeto que la gente debería tener por sus padres. Estaba tratando de hacerle saber que debería ser obediente a sus padres, no rebelde, que debería intentar escuchar más y todo iba bien. En la conversación pensé que avanzaba, pero obviamente no hizo nada, porque horas después pasó esto. Isabela es una buena niña, tiene buen corazón, pero no sé qué pudo haber pasado honestamente para provocar este tipo de reacción. Esas son las palabras del padre y eso fue todo lo que hasta ahora sabemos que pasó. Según Isabela, la historia era bastante diferente. Había abuso de parte de su familia, que fue lo que la llevaba a ese estado de rebeldía, como así lo llamaba el padre. Puede ser una excusa como también puede ser algo muy real, ya que sucede esto de que haya religiones muy estrictas que causen este tipo de reacción en los jóvenes que la siguen por sus familias. No es algo tan extraño, no es algo que no se vea nunca. Sin embargo, lo que sí no es común es justamente que resulte en todo este caso en el cual una joven termina matando a su madre de esta manera. Más allá de eso, y como vimos antes, también tenía problemas psiquiátricos, así que eso también pudo haber impulsado todo el ataque. Pero bueno, díganme qué opinan acerca de este caso ustedes en los comentarios que los estoy leyendo. Hasta acá llegamos, acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.